La Copa Davis, escenarios de BMX, de patinaje, que el nuevo estadio moderno allá en la prensa, que no lo pensaron, estadios de Sopor, en fin, son tres escenarios trabajadores, vamos incluyendo 450 mil millones de pesos de ese predial alto que estamos aumentando todos los días. La plata alcanza, la plata alcanza y se vuelve. Así que les agradezco, les agradezco a todos por esto. Faltan cosas por hacer, nos han jalado las orejas por el tema de la pobreza, ha bajado 18 puntos en estos últimos años, todavía está alta y va a bajar más. Pero hoy tenemos un desempleo de 7.5, por cierto, a pesar de que Colombia viene en una depresión económica en los últimos tres años, Barranquilla mantiene la misma fuerza dinámica de trabajo, de posibilidades y de oportunidades para la gente, sin duda alguna. Todos los días nos despertamos pensando en cómo podemos administrar a Barranquilla mucho mejor. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!